Hola amigos, ya está disponible, los pendientes de jabón, completamente gratis. Para poder obtenerlo, primero nos uniremos a su grupo de Roblox, luego nos iremos al directo del creador, en su canal de Youtube, donde estará mandando los códigos, para poder reclamarlos. Entra ahora mismo, porque ya está mandando los códigos cada cierto tiempo. Que tengan suerte amigos.